Buenas tardes, bienvenidos. Yandy, explícame quién es Josué, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Acá el señor Josué es dueño de un gimnasio al cual íbamos con mi esposa y yo. Yo le exijo una demanda de 200 mil dólares. Por lo que me sucedió en mi vida, se lo cuento. Hace varios años yo frecuento este gimnasio porque siempre me ha gustado el deporte. Aquí, en ese lugar, conozco a la que fuera a futuro mi esposa. Una chica muy activa, me llama mucho la atención la energía que tenía, positivismo. Le gustaba el deporte, teníamos a su afín. Y era muy bella. Mediante el mismo deporte, el gimnasio, me le voy acercando. Acercándomela a ella, no hacíamos el mismo ejercicio. Ella practicaba el boxeo, el boxing. Yo hacía pesas. Me la acerco como para tratar de poner mi poquito de conocimiento sobre las pesas en su deporte. Empezamos a entrenar juntos, comenzamos a salir, partamos una cita, comenzamos a salir y a partir de ahí comenzamos una relación. Esta relación ya nos poníamos de acuerdo para ir junto al gimnasio. Y comenzamos en el gimnasio y seguimos avanzando en la relación hasta que nos casamos. Ya lo que tanto me llamó la atención de ella, que era el boxeo, no me gustaba mucho. ¿Por qué? Ya habían sentimientos. Ya era mi esposa. No era una persona que practicaba boxeo. Era mi esposa. Y yo siempre traté de ir como que apartándola, no del gimnasio ni del deporte, sino de las peleas. Del boxeo. Claro. Porque en sus gimnasios se organizan peleas entre otros gimnasios. Y ella es muy buena boxeadora. Y yo traté de sacarle de ahí. Cosa que me era muy difícil porque eso era su vida. Gracias a Dios sucede una bendición en nuestras vidas. Ella sale embarazada. Ahí me apoyo yo y la logro convencer para que salga. Claro. Acá el señor seguía, porque era su mejor boxeadora, le ganaba todas las peleas, su mejor boxeadora. Le seguía mensajes, llamadas, pero esporádicas, porque estaba embarazada. Claro. Y él quería que siguiera ir al gimnasio a entrenar. Claro. No fue. Pare, una niña preciosa. A la semana de ella estar parada, de haber dado a luz a nuestra hija, el señor le explotaba el teléfono. Con llamadas que ya puedes ir para el gimnasio, ya estás libre, ya pariste, no importa, empieza a entrenar, vamos a ganar dinero, vamos a, como si fueran perros de pelea. Todo esto va ocurriendo y ella me dice a mí, nos ponemos de acuerdo, conversamos, mira, no puedes ir al gimnasio, puedes comenzar tu entrenamiento, pero con asesoría, no así, ir al gimnasio a bolsear. Pasan los días y pasan los días y hace siete meses atrás, yo estaba trabajando, recibo una llamada, cuando entiendo el teléfono, preguntan, ¿es el señor Yandy? Su esposa sufrió un accidente, necesito que venga para el hospital, era la policía. Yo desesperado, porque mi hija estaba con ella, desesperado, cuando voy en camino, llamo a la hermana y dice, no sé, ella me deja a la niña aquí por la mañana y se va. Ella estaba yendo al gimnasio a entrenar. A tus espaldas. A mis espaldas. Porque acá el señor la convenció, sabía su debilidad por el deporte y la convenció, cuando llegó al hospital, primera persona que veo, acá el señor, muy apenado, con mucho dolor. Obviamente, la conozco desde hace mucho. Pero mi esposa, mi esposa, mi esposa estaba en una cama, en cuidados intensivos, recibió un golpe, cae del ring y se fractura la cervical, se fractura la cervical. Y mi esposa estaba en coma. A las dos semanas de estar mi esposa así, mi esposa fallece. Y ese era su sueño. ¿A qué edad tenía tu esposa? Mi esposa tenía 28 años. Oh, my God. Ok, ¿qué pasó? Bueno, imagínese, yo me destruí. Bueno, pero la otra boxeadora que era parte de eso también tiene un papel en todo esto, ¿no? Doctora, esa bolseadora, no es una bolseadora, es un hombre. ¿Cómo que es un hombre? Las peleas son peleas femeninas, femeninas. Y acá el señor, partió una pelea para mi esposa con un hombre. Es mujer. No es mujer, es un hombre. ¿Cómo que es un hombre? Un hombre, no es mujer. Es de transgénero. No, pero espérate, ¿cómo que es un hombre? Explícame. Doctora, supuestamente acá el señor dice, y la policía, que es mujer. Pero es un hombre que se operó. Es hormona. Es un transgénero. Es un transgénero. O sea, es una persona que era hombre. Es la fuerza de un hombre. Pero se hizo la operación completa. Exacto. Tenía la operación completa. Cambio de todo. Es la fuerza de un hombre. Yo comprendo. Pero su identidad es de mujer. Pero es un hombre, doctora. Yo le estaba tratando de explicar eso, pero no me entiendo. ¿La fuerza de un hombre no la puede comparar con la fuerza de una mujer? Ok. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cómo respondes? Pues yo, como le digo, mucho gusto para empezar. He boxeado casi toda mi vida. Por eso fue la razón que empecé mi boxeo, mi ring de boxeo. Para que las mujeres, los niños, los boxeo les gustara y se convirtieran en campeones. Como la esposa de él era la mejor. Su sueño era de ser la más grande. La mejor. Y él viene acá y la rebata. La embaraza. Ella quería ser la mejor. ¿Cómo va a ser? Josué, escúchame. Déjame hacer un receso y escúchame mi pregunta. Después tú me vas a dar tu explicación. Pero yo quiero que tú me digas, después del receso, si tú sabías que esta persona era un transgénero. Regresamos después de este corto receso. Yandy demanda a Josué, que es el dueño de un gimnasio donde se practica, entre otras cosas, boxeo. Y donde se realizan peleas a Mateus de boxeo. Y le exigen la suma de 200 mil dólares por la muerte de su esposa. Porque él considera que Josué es responsable por esta muerte. Ahora les voy a explicar el por qué. Ellos se conocieron en este gimnasio. Allí se enamoraron. Se casaron. Y ella siempre tenía esta pasión por el boxeo. Ya después de casado, él trataba de desinteresarla por el boxeo porque ya era su esposa. Y él sabe los riesgos que se corren en el deporte de boxeo. Felizmente, ella sale embarazada. Y durante el embarazo, pues no practicó el boxeo. Siempre recibía llamadas de Josué. Porque Josué la consideraba como una de sus mejores peleadoras. Entonces, un día, tú recibes una llamada, estando en el trabajo, tú siempre ibas a trabajar, tu esposa iba a casa de su hermana, a compartir con ella. Recibes una llamada de la policía que vayas al hospital, que ella había estado en un accidente. Cuando llegas al hospital, te enteras que tu esposa secretamente había participado en una pelea amateur en el gimnasio de Josué. Y que había recibido un golpe de la otra boxeadora, donde sufrió un daño a la cervical. Estuvo en coma dos semanas y después de dos semanas fallece. La culminación de todo esto es cuando tú te enteras que la contrincante de la esposa había sido una persona transgénero. En otras palabras, una persona que antes era hombre y que ya había pasado por toda la transición y ahora era mujer. Y por esa razón es que tú consideras que él es responsable por la muerte de tu esposa. Y yo te pregunté antes del receso, si tú sabías que esta persona era un transgénero y decidiste hacer esta pelea en esas condiciones. Mi respuesta es no. Yo no sabía que era una mujer transgénero. Yo cuando hice la pelea, cuando agarré los papeles, chequé todo. Era mujer. Tenía ID de mujer. Fui al gimnasio personal del otro boxeador y la vi entrenar. ¿Y no te diste cuenta que era un hombre? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo te vas a conocer un hombre o una mujer? Tiene todo lo de una mujer. Ok. Nada en el físico de esta persona te indicaba a ti de que había habido una transición en su cuerpo o en su persona. Nada. Unas personas, unas mujeres, o sea, obviamente son atletas, tienen un poquito más de definición y todo, pero esta boxeadora para mí parecía mujer. Parecía, pero no lo era. ¿Qué documento? Ya sé. Un momento. Un momento, Yandy. ¿Qué documento tú tienes ahí? Aquí tengo el contrato que me dieron cuando yo lo fui a firmar. Ok. Para esta pelea en particular. Correcto. Aquí está. Ok. Vamos a ver. Puedes volver a tu podio. Ok. Aquí está el contrato. Dígame usted si algo se parece. Un momentito. Y aquí está la identificación de la contrincante. Y naturalmente lo estamos viendo en la pantalla. Mira, doctora, es un nombre. El nombre de mujer. Dice sexo femenino. 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 ¿Cómo va a ser yo? Oficial. Ok. Perfecto. Ok. Dime algo, Oswe. ¿Qué pasó en esta pelea? ¿Tú estabas allí presente? Todo iba bien. O sea, ella estaba segura. Estaba peleando, pero esta pelea como que fue un poquito más contra ella. Ella estaba recibiendo más golpes. Ella estaba impuesta a dar más golpes y siempre ganar. Pero esta vez yo vi que estaba recibiendo más, que la estaban afectando. Y estaba a punto de tirar la toalla. ¿Dónde lo hiciste? Cuando pasa esto del golpe. Le pega. Le pega. Ya, cuando la mataron. Y cae fuera del ring y se pega en la cabeza. Ok. Perfecto. Ok. ¿Había personas grabando videos allí ese día? Yo no, en mi gimnasio yo no permito que graben por razones de que tienen que venir a verlo. ¿Qué razón tiene para no grabar una pelea, Mateo? Bueno. Todo legal. Si empiezan a ponerlo todo en YouTube. Pero no sabes si alguien grabó. No, dejo que entre en cámaras. Ok, perfecto. ¿Por qué realmente no te gusta que graben en tus peleas? Me gusta que venga la gente y lo viva en persona. Y no lo vea. Un hombre, mire. Si todos lo empiezan a poner en el YouTube. ¿Un hombre? Se pierde. ¿Cómo va a decir usted? ¿Un hombre? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo sé que tú eres Jasmine. Mucho gusto, doctora. ¿Y usted cómo se llama, señor? Mi nombre es Carlos, doctora. Carlos. Ok. Yo soy el entrenador de Jasmine. Ok. Sé que es doloroso el momento, pero también podemos agregar que no hay nada más digno para un boxeador que perder la vida en un ring. Yo la entreno a ella desde hace 10 años y cuando yo envío la documentación la envío como una persona transgénero. O sea, que él sabía que ella era transgénero. Josué, yo le mando la documentación. Ella es mujer. Ella es mujer. Para nosotros ella es mujer y no es la primera vez que pelea. Sí, yo entiendo, pero su fuerza quizás no sea como de mujer. Doctora. Jasmine. Sabemos que tiene 20 peleas. ¿Hace cuánto te hiciste tu transición? Hace 20 años, doctora. Hace 20 años que te hiciste. ¿Todavía tomas hormonas? Sí, todavía. Estrógeno, etcétera. Sí, sí. ¿Cómo empezaste en el mundo del boxeo? Doctora, esto fue una vocación que fue creciendo básicamente a medida también de, si se puede decir, que mi transición. Siempre sentí admiración por este deporte. Y empecé a temprana edad. Y empecé mi transición desde entonces al mismo tiempo que empecé a entrenarme en el gimnasio para envolverme más en esto de las peleas. Y así fue que comencé a empaparme con todo lo del boxeo y toda esta situación. Es un hombre, doctora. ¿Cómo es tu récord de boxeo? Doctora. Con mujeres, me imagino. Tengo 18 victorias y 15 knockouts. ¿Un asesinato? ¿Y cuántas peleas? Soy una deportista, no soy asesina. ¿Tú no te sientes superior a tus contrincantes cuando peleas con ellas? Yo entiendo su punto, pero esto también empieza en un problema hormonal también que empieza uno a desarrollar esos tratamientos. Pues ya tu fuerza de hombre como que disminuye. Ya todo va de tu hombre, del hombre va disminuyendo, doctora. Lo que puede disminuir su fuerza lo adquiere entrenando a usted, doctora. Y haciendo pesas. Ok, ok. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Aquí el problema que yo siento es, y un médico me lo va a tener que explicar en algún momento, la transición de hombre a mujer te hace perder la fortaleza de hombre. Ahí es donde yo me quedo pensando. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, buenas tardes, señora. Mi nombre es Candy Suárez. ¿Y tú quién eres? Yo soy la... Ella era mi hermana. Tú eres la hermana de la difunta. Sí. Déjame hacer un corto receso, a la vuelta hablamos tú y yo. ¿Ok? Ok. Regresamos. Este caso que estamos viendo hoy es sumamente relevante, en vista de la transición que la humanidad está haciendo con respecto al género. Vemos que el presidente Trump, por ejemplo, ahora mismo ha decidido que no va a permitir que los transgéneros sirvan en el ejército, por razones que ha dado en el pasado. Estamos viendo también escuelas que no están honrando políticas de la administración de Obama. Pero ahora esto se vierte al deporte. Yandy está aquí demandando a Josué, que es el dueño de un gimnasio donde su esposa practicaba boxeo. A espaldas de él, ella participó en una pelea de boxeo y murió como consecuencia de esta pelea. Y después él descubre que la pelea había sido con una chica, pero una chica que es transgénero. Ok. Aquí está la hermana de la difunta. Y sé que estás sumamente afectada. ¿Qué me quieres decir? Doctora Polo, mi hermana era mi vida y dejó una niña que ahora no tiene madre. Y yo con todo mi corazón hago todo por ella, todo lo que pueda hacer. Pero no es justo. O que ella se pueda ver y he hecho 20 operaciones, pero todavía es hombre y tiene fuerza. No lo soy. No soy un hombre. Eres un hombre. Eres un hombre. Eres un hombre. No soy un hombre. No soy un hombre. No lo soy. Mira el tamaño muy yo. No puedes ser injusto. Tienes que tener igualdad. No peleas conmigo. Yo soy una deportista. Yo soy deportista. Yo no peleo con hombres. Yo peleo con mujeres. Sí, pero eres un hombre. Sigo siendo hombre. Sigo siendo mujer. Te puedes contar lo que tú quieras, pero todavía tienes la fuerza de un hombre y mataste a mi hermana. No lo hice porque quise. Mi única hermana. Y todavía está Doctora Polo caminando por la calle. Y yo y mi familia sin mi hermana y mi sobrina sin nadie. Solo su papá y yo. Es como si no entiende que ella tiene más fuerza porque es un hombre de verdad, Doctora Polo. Yo soy una mujer. ¿Por qué hiciste con eso? Relax. We're going to try and make it the best. Vamos a invitar a la sala a la doctora Caroline Maldonado. Y vamos a invitar con un aplauso al comentarista deportivo Edgar López. Este tema es sumamente controversial y yo tengo unas preguntas para usted, Doctora, que yo creo que son críticas. Hay una transición en ella a la mujer, pero el cambio de género te hace perder la fuerza del hombre, la fuerza de quien tú originalmente eras, tu estructura, la materia ósea, los huesos, los músculos. Estos casos hay que estudiarlos individualmente. Uno no puede cortarlos a todos con el mismo molde. Por la razón por la cual es porque si uno pone a un preadolescente varón que quiera hacer la transición en hormonas femeninas, antes de su desarrollo físico no va a desarrollar las cualidades masculinas del ocio y de la musculatura, etcétera, etcétera. Si se permite el desarrollo que ocurra, a pesar de que se hacen el cambio y le puede cambiar la voz y le pueden crecer las mamas, va a cambiar, pero no va a volver exactamente lo que sería el equivalente de un cuerpo femenino porque el desarrollo ocurrió. Son estos casos, hay que verlos individualmente. Bueno, pero tenemos que asumir que hace años no se permitía que los niños menores empezaran a tomar hormonas. Pero ahora sí. Pero, no sé, ahora sí, pero... Entonces estos casos van a ser diferentes. Ahora, ¿hace cuánto? Hace unos años, dos años, tres años. Ahora mismo hay un caso de una muchacha que sale mucho en televisión. Sí, sí, pero hace un año de esto, hace dos años. No, diez. Hace diez años ya de esto. Diezquise años. Bueno, era bien controversial. ¿Y ya permite que los menores tomen ya hormonas? Con los padres, sí, con la supervisión de los padres. De los padres. ¿Tú empezaste como adolescente? Sí, doctora. ¿De adolescente? Sí, doctora. Tiene que ser pre-adolescente. De lo contrario, la musculatura masculina se comienza a formar. Sí se inhibe a cierto nivel. Esto me parece a mí como un doping case, un poquito, ¿verdad? Como un caso de dopaje hasta cierto punto, metafórico. Tú mencionabas de cuánto tiempo, ¿no? Los primeros Juegos Olímpicos donde se permitieron los atletas que podían hacer ese tipo de cambio fue en Atenas en el 2004. Ok. Y el caso empezaba en el 2003. Hoy en día todo ha cambiado. O sea, vivimos en una sociedad totalmente distinta que hasta en escuelas secundarias, en high school. Ahora se tiene que tomar en cuenta y se tienen que cambiar ciertas reglas. Y ahora la regla es que si una atleta femenina quiere competir en la categoría masculina, tú puedes hacerlo sin pasar ningún proceso de hormona o operación. Pero el cambio viene cuando si eres masculino a la rama femenina, ya ni se requieren las operaciones. Ahora son por la parte hormonal y se les requiere que el atleta pase casi más de un año para que esa transición surja en su cuerpo de debilitar el nivel de testosterona. Y se mide. Y se mide. Y los permiten competir. Ya no hace falta la operación. Ella, como conocedor de deportes, como comentarista, como persona que ha vivido los deportes toda la vida, ¿qué sientes sobre este tema? ¿Sientes que esto es algo justo o que debemos de crear una nueva categoría? ¿Por qué no crear una nueva categoría? Porque esta igualdad es desigual. Pero hoy estamos viviendo en una sociedad en donde si la persona desea hacer algo, bueno, pues hay que escuchar lo que ellos sienten, hay que pensar lo que eso significa. Hay muchos cambios que están sucediendo. Personalmente, esto sucede en deportes como boxeo, lucha, en la UFC, en arte marciales mixta, Fallon Fox, actualmente. Correcto. ¿Qué tú sugieres que fuera la solución? ¿Hacer el examen de testosterona y estrógeno a todos los atletas? Se hace. La UADA lo hace. Lo tienen que hacer. Y dependiendo de eso, entonces, ¿permiten o no que compitan? Lo acaba de pasar Rusia, cuando no los permitieron participar en los Juegos Olímpicos. Ok, pero eso es en las Olimpiadas, en las cosas profesionales, en estos Juegos Amateur. En la comisión de boxeo de cada estado. ¿Permitimos esto? Que obviamente está causando problemas. Mucho. Porque no solamente este caso. Correcto. Hay un caso de un niño transgénero también en Texas. Correcto. Que también está dando mucho que hablar. En lucha libre. Exactamente, en lucha libre, en wrestler. ¿Qué hacemos en las cosas, Amateur? ¿Hacemos los exámenes también? Sí, se hace. ¿O creamos una nueva categoría? Se hacen los exámenes. Se deberían de hacer los exámenes para hacerlo de una manera justa y segura para el atleta. ¿Tú hiciste el examen, Josué? No. No. Para empezar, él nunca me dijo que era un hombre, un transgénero. Y tú, por tu sojito, él no te diste cuenta. La razón que nos dimos cuenta. Porque si tú eres el único que no te diste cuenta, eso sería, Willy, tu ceguera. Porque yo creo que yo no hubiera dado cuenta. O sea, es una pelea de la voz. Jasmine es linda, es una mujer, pero yo, que soy un ser humano normal y corriente, la miro y digo, no, ella no siempre fue mujer. Exacto. No siempre fue mujer. Porque fue una pelea arreglada. Y yo creo que cualquiera diría lo mismo. O soy yo la única ciega. No, doctora. Pero en el ring. No fue la calle como si nada. Ok. En el ring, con el casco, con todo cambiado. Yo sé, pero tú sabías otra cosa. Decisión del caso. Te concedo la demanda. 200 mil dólares en 30 días. Yo no soy el culpable. Caso cerrado. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de Caso cerrado, que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra.